Para el pastel de la gran manzana, haremos la flamante estatua de la libertad, edificios de chocolate y le daremos la vibra de Times Square, con pantallas y luces. Creo que se verá fabuloso. Detesto esculpir la escultura de alguien más. No soporto hacerlo. Normalmente, no me estresa esculpir, pero siento que no tengo tiempo para lograr lo que quiero. Sí, pero lo bueno es que el pastel no depende de esta escultura gigante en la cima, que luce igual que la estructura súper icónica de Nueva York. ¡Sí! Mira eso. Nuestro pastel será la Catedral de San Patricio y haremos la nave. El interior de esta tendrá luces que funcionan y un altar. Será fabuloso. Trabajo en el altar. Le di la forma de una serpiente larga a este fondant, para hacer bordes limpios alrededor del altar. Sonny trabaja en la estructura del pastel. Usaré fondant blanco e intentaré cubrir el exterior para poner los paneles. Y Jeff instala las luces. No se está pareciendo a una bomba, ¿verdad? Esto es para la nave. Es increíble. Pegaré las bancas al barniz comestible. Esto es muy pegajoso. Muy bien, aquí vienen. Bancas pequeñas. Las bancas son mi parte favorita. Son así de grandes. Oigan, solo nos quedan cinco horas. El 75% del tiempo pasó y llevamos un 30% del trabajo. Eso no es bueno. Cuando compites contra el tiempo, el reloj siempre es el enemigo. Sobre todo cuando los detalles del pastel importan demasiado. Si no logramos crear los detalles del pastel con total y absoluta precisión, esto será un fracaso. Tardaré un poco, pero creo que lo lograré. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, nos quedan como cinco horas. ¿Quedan cinco horas? El tiempo vuela. Ahora haré la manzana usando caramelo de azúcar soplado. Hervir azúcar es un proceso mágico para mí. Claramente siento la presión. Es un pastel de la gran manzana. Si no logro entregar eso, no habrá una gran manzana. Y eso no es bueno. Esto es muy complejo porque para poder darle la forma, debes enfriarlo lo antes posible. Solo hay un intento para esto. Después de muchos años, aún creo que es realmente difícil soplar azúcar. Es muy similar a la técnica de soplar vidrio. Y ahora... Oh, no. Por fin puedo agregar aire lentamente. Siempre me ha fascinado esto. Oh, allí está. Miren eso. Llegamos al punto en el que si agregas más aire, se rompe, ¿no? Si se fría mucho, sí. Explotará. Siento mucho respeto por todo tipo de arte. Poder ver a un maestro trabajar su arte es una belleza. La producción completa está detenida, Lorant. Lo siento. Regresaré a trabajar. Claro. Detesto arruinar la fiesta. También volveré a trabajar. La rosa es la flor del estado de Nueva York y quiero hacer unas rosas de azúcar. Hacer estas rosas es algo que disfruto mucho. Prefiero hacer rosas que cortar madera. Pero haré lo que deba hacer. Buddy, ¿qué te parece? ¿Es una gran manzana o qué? Bien hecho, Lorant. No puede ser. Pidieron la gran manzana, no la gran cereza. Esa manzana. Sí, quedó excelente. Estoy nerviosa. Muy bien, pongan las pantallas, quiero terminar. Sí. Intenta pegar una para trabajar alrededor de ella. No solo Daf puede ver lo que estamos haciendo, los jueces pueden ver lo que los dos estamos haciendo. Una, dos, dos. Muy bien, las pantallas van unidas. O sea, siete, ocho. ¿Cuántas son? Esa es otra pantalla. Sí, son ocho pantallas. Si tienes pantallas, una estatua de la libertad y rascas cielos, todos con las mismas dimensiones, tus ojos no van a saber a dónde ir. Es demasiado. Quedan dos horas y media, chicos. Haré el rocetón. Eso es perfecto, muy bien. Lo sé. Me enfoqué en la nave, en el cielo raso. El interior debe ser impresionante. Creo que esto, todo esto irá cubierto. Comenzará a cubrirse aquí, ¿qué te preocupa? El área de abajo se ve perfecta, nos tomó tiempo. Esto se ve algo desordenado, yo lo haría otra vez. Sí, logro sacarlo sin romperlo. Es que está justo al frente. Te lo digo, están en problemas. Van a tener que pedirle la ayuda a todos ahora. Sí, sí, todos a trabajar en eso ahora. Todos deberían. Muy bien. Está en su lugar. Pensé que Buddy iba mejor, pero ahora ni siquiera sé si Buddy podrá entregar un pastel. Muy bien, nos queda una hora. ¿Cómo va todo? Nos queda menos. Oh, me gusta ese. Giro. Ese pequeño giro. Este es mi toque. ¡Oh, Laurent! Es una gran escultura, excepto por sus manos de rana, René. ¿Por qué le hiciste manos de rana? Esculpir manos es difícil y no tengo mucho tiempo. Debo acabar de esculpir esto a última hora y todavía no he terminado las manos. Esta última media hora me quitó un año de vida. Debo acabar de esculpir.